La verdad que nos reunimos en la plaza No me importa porque no somos animales de casa Somos, venimos nosotros de la casa Pero no nos interesa, arrasamos en cada plaza En cada plaza, cada vez que vengo mostrando las improvisaciones Hermano, vos sabes que vengo rimando con todos los ritmos Yo tengo los dones, vengo rimando y tenemos los dones Cuidado que de la jaula salieron los leones Salimos los leones para improvisar Salimos los leones hasta venimos a matar Hermano, estamos en la plaza para improvisar Saben que ellos en la casa se van a acostar Me escuchaba hermanito como los sulturos Cada vez que vengo improvisando suena así todo sulfuro Porque vengo aquí, hago frita y eso yo lo juro Y me alegro que tenemos de los pibes del futuro Tenemos los pibes del futuro Tenemos beat, tenemos todo, soltamos todo en la street Esta es la plaza, Chilecito, representen la Rioja Espoja Cuando vienen aquí al street, man Hola, mi nombre es Gustavo Barrio Nuevo Apodado Guti Flow Tengo 19 años Y estoy desde el 2010, estoy haciendo Hip Hop Empecé acá en Chilecito Representando en todos lados Estuve jurado en Mendoza este año, en enero Tengo muchos eventos ganados Septiembre Joven Muchas cosas con mi crew Bueno, ahora ya no tengo crew, nada Pero andamos acá representando Chilecito, la Rioja Me llegó a empezar gracias a un primo, Mendoza Que me tiraba temas, me pasaba temas, todo así Y ahí empecé a escuchar Pero escuchaba todo rap de los 90, eso Y me empecé a incrementar Y una vez vine acá a la plaza Me encontré a unos chicos rapeando Y dije, no, cómo puede ser eso Y me metí ahí Y bueno Y empecé en el 2010 Tenía 13 años 13 años Tenía un pendejito Bueno, y año a año Me fui mejorando, perfeccionando cosas Y hasta acá llegué Y tengo un objetivo De seguir Me inspira mucho el día a día Contar mis letras Hoy en día ya me baso en hacer temas Todo lo que a mí me pasa Lo vuelco en un papel Expreso todos mis sentimientos Todo lo que siento yo Lo expreso Y lo hago canción Rima Todo eso Me encanta hacer El hip hop para mí sería Mi vida Es mi 24-7 Lo vivo todo el día Me levanto Rimo O hago beatbox Me voy a bañar Beatbox Canto Hago tema A la noche sueño algo Lo escribo Y ahí voy perfeccionando Todo Para mí el rap es mi vida Porque sin el rap No sé qué podría hacer Me salvo de muchas cosas Depresiones Hice muchas canciones Así tuve depresivo Hacía canciones Y al improvisar Me iba desahogando Que el rap Todo lo Como que lo aparentan Con las drogas Que matan Que esto y que lo otro Pero no es así Los MC Uno mismo Para ser rapero No es fácil tampoco Porque tienes que usar Mucho ingenio La cabeza Pensar mucho Te lleva mucho tiempo Y que la gente Comprenda que esto Es una cultura urbana Nueva Acá en Chilecito Que tiene que ser aceptada Porque hay muchos jóvenes Que se están metiendo Mucho en el hip hop Y espero que el gobierno Algún día Nos ayude A hacer esto Eventos Porque se mueve Muy mucha gente Los niños Cada vez menores Se van metiendo más En la cultura Y eso es muy lindo Porque cada vez Va habiendo progreso Acá en Chilecito En el hip hop Si antes Antes la gente Miraba así Diciendo Que hacen estos locos Rapeando Pero éramos 5 6 loquitos Rapeando Hacía un eventito chiquito Terminaba Todo Y ahora Como que la gente Como los padres Hoy en día Como que están apoyando Más a los chicos Los llevan al evento Asisten a eventos Y eso está muy bueno Porque ahora Como que el rap Lo están aceptando Más a la gente Gracias a los padres Y a todas las personas Que acompañan a sus hijos A hacer rap Porque los apoyos De los padres Siempre Impira a uno A que sea más grande ¿Né? Psicótico soy Porque así me crearon El hip hop me eligió En el momento Que lo subastaron No importa Porque la verdad Así como la cagaron Aunque sean malas palabras No importa Porque así me expreso Y quedo claro Quedo claro Con todas las rimas Que vienen en vano Cada vez que vengo Demostando que tengo La palabra Suena castellano Hermano Tiro la rima Y lo sueno Tan sano La vida nos hizo amigos Y el hip hop Nos hizo hermanos La clavo toda Ellos tienen coraje No Me escabio como sabio Y te dan labios De colágeno Yo no clavo No Azo raperos Viajeno Y mira como la clavo Y ellos tienen Son najero Hola Jogito es código Ser en sí Para mí significa Muchas cosas En realidad El hip hop Como que Cambio mi método De vida Porque antes Como cuando no tenía Tiempo No hacía nada Literalmente Me acostaba Y me dormía Pero ahora Como en tiempo libre Empiezo a Jugar con las palabras Y todo eso El hip hop Para mí es muchas cosas Está La parte del freestyle Está el break dance Está el graffiti Y se divide en varias llamas Pero lo que a mí Más me gustó Fue el freestyle Y por eso Empecé a hacerlo Acá en Chinesito Estoy viendo Que ahora Se están Dando cuenta De que el hip hop No son drogas Ni malas cosas Sino que Es más Para ayudarnos A salir de eso La noté muy emocionada Porque no suelen No suele haber Muchos tipos de eventos Así Suelen más haber Música folclórica Y todo eso Así que la noté Muy emocionada Con el graffiti Y el break dance El popping Y el freestyle No sé Me encantó El día del evento Así que Eso no Más Más que escribir letras Prefiero hacerlo Todo improvisado Y Lo que me inspira Es saber Que cada día Me puedo superar Escuchame hermanito Que nivel te caje Porque vengo rimando Y yo no llevo Puesto un traje De el rap Yo tengo un tatuaje Pero la casaca De seguro Que la traje Yo la traje Y me espange Cuando la vengo Papá Sudando Casa Acá en la plaza Papá Me siento En mi casa Cebado Volado Acá Improvisando Con los panas Volando Siempre Y la verdad No hay que se alude Rapeando Llegamos a tocar Hasta las nubes Y la verdad Que nunca Vamos a parar Porque hasta el cielo Nunca nosotros Nos va a rescatar Trago un viaje Cada vez que yo Te demuestro Que tengo equipaje Cada vez que vengo Soltando el estilo Que yo Aliquilo Los kilómetros Traje Cada vez que vengo Mostrando Que yo Tengo kilos De kilómetro Traje Nosotros no venimos A que abardear Solamente es a dejar Un mensaje Venimos a dejar Un mensaje Para el futuro Hermanos Temen el desaje De que estén duros Va No miren para el futuro Miren para el presente Porque si no Van a ser bien duros Escuchame hermanito Como bien lo trajo La vida A veces te das Un balazo Pero nos importa Aunque me peguen Un palazo De seguro Esos errores Yo los rechazo Porque la verdad Hay que ser De esta rima honesta Nosotros no venimos A tirar un mensaje Sino que sea Un mensaje De protesta Y la verdad Que así Nosotros nos sentimos Como gente honesta Porque decimos la verdad Que mucha gente Mirala le cuesta Que mirala le cuesta Que mirala le cuesta Que mirala le cuesta Ey, 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 ey Vengo soltando Cada vez que vengo mostrando Tengo estilos y la estructura Mi hermano sabe Que yo vengo rimando Con todos mis estilos Tengo la soltura Hermano Vos sabés Te clavo la estructura Y venimos acá De mostrar mensajes De esta cultura Venimos a mostrar El mensaje De la cultura Sabes que nosotros Traemos la estructura Porque a ellos Les pasan la factura Pero no me importa Sabes que venimos Traemos la shimaguna Escuchame Esta música No es de necio No es de rap Presento Soy Emi Normeño A.K.J.R.E.K.I.M.C. Y como N.M.S.P. Grafitero B.C.N. En el 2005 Hoy en día Hoy en día Ya no es Lo mismo Que era antes Porque antes Como te lo explico Como empecé Escuchando Emi N.F.I.T. Y Tupac Viste Raperos en inglés Y como que Me gustaba Pero ni tanto Como ahora Por el tema De que no le entendía Las letras Sino las subtitulabas Viste Y después ya Como que empecé A buscar Más que temas Más que todo Raperos españoles Viste Y de ahí Ya cambia más El género Y hoy en día Como que escucho Rap chileno Únicamente Viste Y se denominaría Que dicen Que en la cultura Hay cuatro llamas Esta está El hip hop Está el Breedain El MC El DJ Y el grafitero Y yo empecé Siendo un grafitero Empezamos con LDG Loco del Graf Yo y un amigo más Que hasta el día de hoy Seguimos pintando Tranquilamente No tenemos Ningún tipo de drama No sé Mi punto de vista Hacia el hip hop De hoy en día Es de que Hoy en día Todos los sacan De internet Lamentablemente Hoy en día Todos los raperitos Que ves Los sacaron De internet Vieja Lamentablemente Es así Cambio Si vos le preguntas A alguno Que es el rap Para ellos Que te va a decir No sé Tirar freestyle Ir a eventos Pero El rap Es una forma De vida Si naciste Para hacerlo Lo vas a hacer Toda la vida Porque Hay Dicen que Algunos nacen Y otros se hacen Pero Como dijo El chico anterior Con las modas Las modas Son pasajeras Y cambio Al tener un punto de vista Propio de Duco Que va a ir Con los temas Que vos pensás Yo pienso Que el rap Es libertad de expresión Más que todo Mirá Yo desde mi punto de vista Te escuché hace un rato Que hiciste una pregunta Sobre el tema Si es que escribía Tema De changuito Mira Yo escribo temas Pero mis temas Como que A la sociedad No le van a gustar Lamentablemente Mis temas A la sociedad No le van a gustar Porque Como sería la palabra No tengo pelo en la lengua Soy demasiado crudo Con lo que digo O sea Si te voy a decir Las cosas No te las voy a mandar De decir De frente Tu realidad está perdida No sabes donde miras No encuentras la salida Te la tapan los de arriba Esto es iniciativa Fijate donde caminas Sobre todo que respiras Cromo gasta Contamina La cosa está jodida La justicia evita Que sean noticias Tan conocidas Si el pueblo La evidencia viva Que la esencia Que estas zonas Aromatizan Es a carne podrida Podrían mentirse Taparse las narices Con billetes teñir De verde Los cielos grises Pero la realidad Insiste y persiste Que el problema Es cosa seria Y no es un chiste Si viste esta zona El cáncer no perdona El estado ¿Qué dice el cáncer? No perdona El estado no aporta Tampoco soluciona Reacciona Querer mejorar No es querer quitarle Sus coronas Es hora de poner manos A la obra Muchas palabrerías Que solamente están de sobra Hablan tanto De una planta purificadora Y las únicas plantas Que veo solamente Son de sombra Y lo otro es peor Pero O sea Viste A eso Al punto al que me voy Que yo no te voy a estar Mintiendo Si yo te estoy diciendo Si te estoy haciendo rap Porque lo estoy viviendo O sea Aparte Como dice Uno de mis MC favoritos Chiste en si El que vive más Escribe más En cambio Si Seguís viendo Videitos de internet Más de batallas No creo que saques Empezamos acá Con el rap Mira yo Para ser sincero Y un chico acá Hice el chelo Viste El chico ese Es el que mayormente Mueve más la cultura Acá Viste O sea Él ha sido el primero En organizar eventos Que esto Que este otro Hay contados De todos De todos los que ves ahora Son contados Los que han salido Desde ese entonces Y se mantienen firmes Hasta el día de hoy Y hay otros que vienen Van Vienen Van En la cultura O sea Como diciendo Estoy o no estoy Decidite Y lo que si noté Es de que Desde antes Por lo menos Antes Hacían Nos juntábamos A ranchar Como se dice Nos juntábamos A ranchar Con los pibes Y que hacíamos Tirábamos Todo free Escribíamos Letras Viste O sea En ningún momento Tipo de batalla Hacíamos grafiti La pasamos bien Y hoy en día Vos ves Lamentablemente Venís a la plaza Te sentás A escucharlo Y son todas batallas Ninguno puede tirar Free coherente Y como que Sinceramente Antes Viene a poner Y nosotros Como antes Cuando empezamos Con paso Viste Porque Con paso Nosotros somos Que no nos gastan Con paso Empezamos haciendo grafiti Pasaba alguien Nos veía haciendo grafiti Y lo primero que hacen Llaman a la policía Lo primero que hacen Llaman a la policía Y saben Todas las veces Que nos conficó latas Porque no nos guardan Pero Antes Yo creo que Lo veían como un delito Hoy en día Vos ves a alguien Pintando Y que lo que hace la gente Lo ve normal Hoy en día Yo veo eso Por lo menos De la parte de la sociedad Eso por lo menos Recapacito Antes Le parecía más Como un delito Y ya le parece algo normal Igual No sé Eso lo pienso A ver Que le diría a la gente Así que Que escuche más Y tome conciencia Que no solo se deje No solo se deje llevar Por la música Que es relleno Porque Hay otro subgénero Que salió ahora De rap Que se llama trap Y no sé No Es Cero contenido Vos Por poner ejemplos Escuchas un Duki Y escuchaste un Z-Pu Un Nach Son cosas muy distintas O sea Un Z-Pu Un Nach Tiran mensaje Tiran Conciencia Los locos Y Este otro Duki Por así decirlo No sé No conozco Cantantes de trap Viste Pero ponen Y dicen Cosas sin sentido Está bien Todas Todas Shiman las palabras Pero no No tienen ningún tipo De mensaje Y yo al punto Que me voy yo De que El rap Yo pienso Que para la gente Tiene que ser un mensaje Escuchame Esta música No es de necio Nuestro rap Aunque llegue en factura No tiene precio Cuando vengo Rimando Seguro a precio Escuchame Como lo hago Y soy honesto Si soy honesto En esto Desteto siempre El gobierno Porque seguramente Que los novieban Al infierno Eso con los impuestos Lo mío No es presupuesto Pero soy preso De la rima Por supuesto Por supuesto Por eso pongo Pero no me importa La verdad No hago tongo Aunque la verdad La vida Me hizo grande No me importa Porque la verdad Hay que ser Un buen representante Y si son ocho por ocho No me importa Porque yo sé Que después del té Me come el bizcocho Y así es como Tiramos freestyle Ahora se la dejo A Tima Que tiene mucho Para contar Mucho puede agotar Mucho que mucho Para decir Tengo el estilo Que viene tranquilo Seguro te suelto Todo mi elixir Cada vez que yo vengo Botando el estilo Que viene tranquilo Con toda la estructura Porque venimos acá Demostrar Como tenemos ritmo En la estructura Que viene que perdura Seguramente tengo Todas mis pistas Que te ven Te cura Hermano Vos sabes Que vengo Clavando acá Todas las rimas Yo tengo Todas las rimas Que viene con estructura Y si el rap Es mi enfermedad No busco Ni la cura Alguien tiene una base Yo soy un pecho Que muerde sin frenos En el momento que entro Al vengo Y me muerdo A todo aquello Que se me pone En el camino Por dentro Lo mato En el momento Cuando vengo En mi octapela Todo es momento De la fiesta Todo lo que viene No frena Nunca más Yo voy a dar Explicaciones Porque voy a rapear Es mi entrevista Y la voy a filmar Ya me tiro Un brillo No más Mi nombre es Octavio Rodríguez Mi apodo es Ordem C Yo puedo seguir Sin parar Yo tengo mucho aire Como sin más Puedo respirar Bajo el agua Pero nadie me frena Soy una Beste que no frena Soy la Beste Que no para Sin más Pellos Pellos Me atacan Pero no pueden No pueden atacarme Porque soy la especie Predominante En este desastre Creo que hace Tres años Cuando vengo En mi chapa A pitelar Todos me atacan Pero nadie Me muerde De verdad A veces hago Pitel Con mi hermano Es la vida De verdad Soy perro Pero si vienes Que no muerde Solo perro Que ladra Pero no muerde Como dijeran En una batalla Hace mucho tiempo Cuando paso En el momento Que entro En el freestyle Al comienzo Yo no copio Como otros Celsis Yo hago lo que pasa Aquí Para mi Hip hop Es improvisar Es divertirse con amigos No pelear ¿Qué más podría decir? Yo tengo mi rimas Mi respuesta Mi improvisación Cuando lo frena En esto viene Y repetí una palabra Más de tres veces Pero me da igual Me gusta el rap Me gusta el rap Y el graffiti No No lo veo Me gusta Pero Se ve complicado El breakdance Quisiera hacer para Nada No sé Todo puede pasar En el mundo del rap Nadie prevena Nadie preespera En esta vida Que ya Nadie Celebra En el momento Que este entra Cuando improviso Solo pienso Que me tiran O Si estoy libre Pienso En lo que Lo que voy a decir Pero Repárame el hip hop No buscamos Ni la cura Tengo la excelencia Hermano Sabete la paso Tengo la demencia Mira como venimos Con la elegancia Saben que Me voy Y me tomo un gansia Mira como La clave Acá en este 8x8 Dice que se come un bizcocho Porque es pinocho Que A mi me falta Mucha molestia Pero 32 vasos de acero No van a parar La bella Escuchame hermano Como tiramos el freestyle Yo no me tomo un gansia Yo me tomo un spray Como que ando haciendo Un poco medio De la vida sana Aunque vos estés diciendo Vida insana Que no tengo Cuando vengo La clave en el beat Escuchame hermanito Como siempre Sueno bien en el free No van a competir Esos pibes no pueden existir Porque contra mi Están riéndose Y no saben que decir No saben que decir Este loco va a actuar Este no se va a contradecir Piensa en la realidad Muchas veces de colores Te la quieren pintar Pero el pello Y eso no va a cambiar El olfato lo destaca Este MC nunca ataca Al contrario con Shima Seguro sobresale A veces se le traban las vocales Pero soy persona Pero soy persona Y tenemos personalidades Lo hacemos con calma Lo hacemos con calma Alzamos la vida con la mano Y la verdad Haciéndolo tomando un branca Y lo hacemos tranca Siempre en la banca No importa cual sea el motivo Siempre hay un motivo Para hacerlo en este momento Y así es como se abarca La verdad La verdad que no vamos en el barco Y no importa si así es como yo Atraco Me paso los 8 por 8 No importa Lo hago calmo Te lo paso Para que sigamos A esta ronda Para que sigamos A esta ronda A esta ronda Las palabras siempre se acentúan Tengo las palabras Que vienen como una púa Cuando vienen bien tranquilos Sabes que esto se acentúa El vida es la guitarra Y mi freestyle es una púa Porque vienen a tocar Con toda la personalidad No soy persona Rexona Sus neuronas Van a quedar Abajo del piso Yo improviso Y lo cotizo Piso al piso Y paralizo Aviso que voy a rapear Tenemos personalidades De paso Tenemos todas las habilidades Mira como las clavamos Frecuéntales No me importa Si estamos a instrumentales Las clavamos Con el juaco Y con el tima Sabes que venimos Acámoslo en la tarima Me trabo No importa Porque las rabo No me importa Sabes que las clavo Toda esta rima Quiero decir la verdad Hermano Esta es mi pasión Cuando vengo rimando Los hago de corazón Esto se llama hip hop Y por nada Lo que haga Ni a palo Dejo yo De hacer esto Que más me gusta Hermanitos Esos pibes Que hay en la cultura No asustan Pero tengo más altura Que sutura Cuando viene rimando No soy el rey de estructura Pero que más da Puedo largar en el free Porque se van Hermanitos Escuchame Vas a venir a rapear O que vas a hacer Te vas a ir Por allá Mejor man Dale tírate Un buen freestyle Me dieron un freestyle Mientras Luca me graba Seguramente ahí es como este loco La agrada Después no me acuerdo tanto de los nombres Pero creo que Tamara de la espalda Me los nombraba Este loco renombraba Con el freestyle Es un horror Que me puedan grabar Pero muchas veces Se trata que dicen la verdad Y a veces este loco te miente Con la verdad Y esa es la razón De por ser una persona real Yo puedo rapear nada más Porque la vida me da alas Y no importa si llego al cielo Pero no importa si lo hago tranca Con calma Siempre voy a estar en esta banca Sentado diciendo Cómo son las cosas claras Sé que puedo confundirme Pero no importa Porque igualmente Vengo a reinventarme Y a hacer Cómo son las cosas de este fusible Nunca se quema Por eso la verdad El auto siempre anda Aunque no tenga combustible Aunque no tenga combustible Tengo todas las rimas Que suenan tan caras Hermano Yo llego hacia el cielo Y si he logrado cosas Nunca se los tiro A la gente a la cara Lo hago por mí mismo No lo hago por nadie Vengo a demostrar Toda mi alma de freestyler Cada vez que demuestro Tengo todo el aire Y mi freestyle se queda Adentro Adentro de este container Adentro del container Para hacer el freestyle Que ellos lo van contando Hermanos Venimos improvisando Para la gente Que ellos no Están envidiando Mira cómo vengo Con todo este freestyle Hermanos Sabes Estamos en plaza Eso es lo que hay Mira la policía A mí me pide el carnet No me importa Me voy a la mierda Y me tomo un vernet Me voy a la mierda Me voy a la mierda Que se vaya a la mierda La policía Que la voy a partir En este lugar aquí La vengo a freestyle Con mi flow Vengo a matar Todo este troll Vengo a ganar esta batalla Ya me inspire En los dos de los bebé Ray No, no puede Dar es por tu brazo Gracias por ver el video Gracias.